Gracias Miguel Ángel, cambiamos de traje, de trajo de la mano, miren señores, nosotros siempre hemos estado hablando en los medios, para que Omega, ya va a acabar con Omega, ya va a acabar con Omega, encamine por el camino correcto, se encamine por ese camino, ¿verdad? ¿Qué hace Ruki aquí? Miren, está pasando el asunto con uno de los músicos de Omega, pero ahora me entero en el día de hoy, que hay un empresario, que está preparando una demanda para Omega, de 11 millones de pesos, de 11 millones, ¿oyó? Quieren aprovecharse, ¿verdad? Quieren aprovecharse, había deudas, había deudas, y todo el pueblo lo sabe, que esa deuda estaba ahí, que es un proceso, la cosa, este empresario artístico, este empresario artístico, está preparando una demanda para ese muchacho, yo si le puedo asegurar a usted Aridio, que con demanda o sin demanda, el 26 Omega va a llenar el anfiteatro de Puerto Plata, para que no tenga nadie duda, para que usted lo sepa, por si tenía usted duda, No, si usted tenía duda, el 26 de este mes, Omega va a llenar el anfiteatro de Puerto Plata, tú jaya, tú jaya que lo va a llenar, totalmente, yo estoy convencido de eso, como que estoy aquí sentado, y me comprometo de que va a ser así, yo creo que por eso mismo, no, mírame, por eso mismo, yo no sé, yo sé, porque yo sí sé que usted no va a ir, pero todo el pueblo va a apoyar, ¡Oh, mi ventura! ¡Ay, pero mira, no, que por esa misma promoción! No va a dar para un concurso, dos habitaciones, para dos parejas. ¿Va a dar, no va a dar? Sí, que por esa misma promoción de que Omega esté en paleta y Omega va a llenar todos los conciertos, que están saliendo hasta todo el mundo debajo de la piedra. Que lo dejen que se recupere. Porque hay que esperar que se recupere, que se reponga económicamente, está bien, que está cobrando casi un millón, exagero, ¿verdad? Pero hay que dejarlo, por lo menos, señores. El 26, Omega, Omega, limpia tu entorno, limpia tu entorno, porque están a tu alrededor los mismos que te han hecho daño siempre. En esa misma línea de Medellín, alrededor de Omega, están los mismos que le han hecho daño a ese muchacho. En esa misma línea. Que todos lo buscan para beneficiarse ellos. ¿Y él es un santico? En esa misma línea. Oye, oye lo que dice Graimel, y él es un santico. Sí, pero se están aprovechando. ¿Arededor dañado? Se están aprovechando. Omega apenas tiene una semana que salió, independientemente de bueno o malo. Algunos tres o cuatro bailes, lo que fuera, y ya le están buscando demanda. Un tipo que tuvo preso un paquete de tiempo, que quebró, y lo quiere demandar para que le pague ayer lo que le debe o lo que está inventando. Pero señores. Cuando viene a ver, dice que mejor está el preso que está en libertad, porque. Claro, no hay problema. Oye, Chanti, yo quiero aprovechar para decir algo. Dígalo. Estaba Graimer, estaba Luigi. ¿Quién más estaba del equipo? Campuzano, Karina. Karina Campuzano, mi asistente en Neuronas. ¿Cómo? Y yo. Antes de ayer, cuando estábamos en Jarabacoa, eso lo vivimos nosotros. Atención, país. Qué bueno que se escucha lo que tú vas a decir. No, porque eso lo vivimos. Que lo escuches por eso mismo quiero. Porque nadie lo sabe. Toma la promo de Alaj. Mala promo, no pongo un video de él, para que no se piense. Comentario de Alajaza, que hubiese combinado bien. No, mira, lo primero que me llevé una gratísima impresión con él, con Alajaza. Ahí es cuando vamos en el vehículo de Sexe, que es el Road Manager, no, viene siendo. Sí, el Road Manager, el Road Manager. Bueno, el Road Manager, el Road Manager, el Road Manager. El Road Manager es el que lleva el pasaporte. Oye, un buen tipo, Sexe. Que sabe trabajar. Sabe trabajar y es decente, ¿no? Y muy serio. Nos fuimos a la casa del tío y compartimos un gran rato antes de grabar. Después que hicimos el en vivo, duramos dos horas visitando Jarabacoa y todo eso. Ese es un muchacho humilde. Que no bebe, que no fuma, que evidentemente no está en vicios. Se nota por lo que me transmite. El entorno de él lo veo muy sano. Incluso el inversionista del proyecto. Un televidente del show del mediodía también. Una persona que yo ni sabía que era él. Después fue que me lo tuvieron que decir. O sea, un tipo humilde ahí. Vi mucha humildad ahí. Esa es la vieja Mime. La vieja Mime, sí. La vieja Mime. Él adora, pero es un personaje. Muy particular la vieja Mime. Bueno, después mi equipo, Joan Navarro y todos la conocieron. Y casi le quiebran la casa bebiendo jugo y cosas. La vieja Mime me estaba quejando. Mucho café, mucho jugo. Mírala la carita de yo no fui. Miren, eso es una entrevista que va a quedar. Pero miren lo que yo quiero decir. Esto será bueno que saquen esa imagen para que tú lo digas con más. Que quiten la imagen mientras tanto. Para que no se vea que como una promoción. Miren, nosotros fuimos a una casa que él está construyendo, creo que a su abuela. Le está construyendo otra a su mamá. Miren cómo está pensando. Ya por ahí yo cojo una buena señal. Cuando vamos a la casa donde están construyendo que están los obreros, nos detenemos. Yo voy en mi guagua, él en la suya, no. Y cuando vamos entrando yo veo una mujer rubia que está tomando fotografías. Y él nos dice, apaguen la cámara, por favor. Porque íbamos a grabar algo ahí. Y de pronto, esa mujer rubia, que aparentemente es la mamá de sus hijos, de sus dos hijos, irrumpió contra él. Lo que presenciamos ahí, bueno, estaba grave. Nos quedamos paralizados. Le dijo a Luigi, nuestro realizador, una cosa sumamente desagradable. Él calladito. Le dijo de todo lo que usted se pueda imaginar. Cosa que realmente yo lo consideré impropio. Como que no era el escenario, independientemente de que tenga razón o no. Incluso en un momento dado fue hasta un poquito agresiva. Yo me quedé todo el tiempo pasmado, observando. Perdón, déjame terminar, déjame terminar la narración. Entonces, en una yo veo que el niño de ellos, de Alahazá y de la señora, va a abrazar a Alahazá. Dale corriendo del carro. Y la mujer sigue irrumpiendo, hablando fuerte, ¿no? Ahí yo intervine. Cuando yo veo que esas cosas a mí sí es verdad que me impactan. Y aunque no me tocaba, me teme. Yo le dije, oiga, un momentito. Cálmese que hay un niño. Y más o menos las cosas se calmaron un poquito ahí. Después se fueron. Ella tuvo un acto de agresión no solo verbal, que fue muy agresiva verbalmente. No respetó que estábamos ahí, sino que le voló encima, como se dice literalmente. Suerte que él tenía una persona del entorno. Y Alahazá lo pidió que no grabáramos. Y impidió, porque ella le tiró, dicho en buen dominicano, una galleta. Le tiró por la cara. Le tiró. Ni quería decirlo. No, no, hay que decirlo porque estábamos ahí. Porque la idea no es hacerle daño a nadie. Es la mamá de sus hijos. Y no es esposa de él. No, no es la esposa. Lo que tengo entendido es que él realmente, lo que tengo entendido, puede haber otra versión. Porque ella alegaba como que él la maltrataba y cosas. No me consta ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. ¿No? Ahora, lo que yo vi en Alahazá, sé que es una persona, incluso a mí me enseñaron captures de conversaciones. Y yo vi ahí que realmente parece que él resuelve. Entonces, cuando una gente está emergiendo, yo le di muchos consejos. Me cogí como con darle consejo ese día. Estaba en modo consejo yo. Y vi que lo asimiló. Cuando una gente está irrumpiendo en la fama, surgen muchas cosas como esta. Porque, de hecho, alguien me dijo, mira, hace un año ella no da todo bien. No hacía estas cosas. Es tan reiterativa, según parece, la situación de ellos. Y me disculpe, Iván Quinter, venga, porque creo que ella amenazó como con suicidarse y así. Eso lo perturba. Por tres millones de pesos. Sus actuaciones han sido tan reiterativas que el señor, el músico Alahazá. Ha pidió un carro del año. Yo le iba a comprar un carro, pero ella pidió uno del año. Y tres millones de pesos. Le puso una orden de alejamiento. O sea, él ha procedido correctamente. Él fue al Ministerio Público y le puso una orden de alejamiento. Sí, pero lo que se está vendiendo en las redes es que él lo van como lo van a meter preso. Ahí me escribió alguien en la cuenta cuando puse la promoción. ¿Y cómo usted estaba entrevistando a un tipo que le han puesto que maltrata a su mujer? Oye, como la gente de una vez. Oye, oye, pero ¿dónde van? No, porque ¿dónde va la gente? Oye, oye, como la gente empieza a asumir de una vez. Ese es el problema. Pero mira el cerebro del que está comentando en las redes. Bueno, es que las redes aguantan todo. ¿Esto iba a decir Chante? Sí, que básicamente ese es mi tema en el día de hoy. Me interesa y me gusta que ustedes que estuvieron ahí, estuvieron con él, fueron testigos. Eso que estamos contando lo vivimos. Lo vivieron. Exactamente como lo estamos contando. Porque es muy interesante en este momento, ya que yo tengo un video donde ella sale diciendo que no, que ella ama a sus hijos y que ella no haría eso que está circulando, donde ella dice supuestamente que se lanzaría con los niños. Oye. Vamos a ver el video. Antes de ver el video, que tiene derecho a réplica la señora. No tenemos nada en contra, ni la conocemos ni nada. Estamos narrando lo que vimos. Ella suena a una persona muy normal y muy ecuánime en ese video. No la vimos un poco violenta, es la realidad. Entonces ustedes vieron oro, oro. Pero tiene su derecho a réplica. Derecho a réplica en este programa de televisión tiene la señora. Tiene su derecho a réplica. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video donde ella habla. Ella es María Altagracia, bueno, Gisela Altagracia, Trinidad Pérez. Vamos a verla. Es una pena porque hay niños envueltos. Soy la ex esposa de Inmanuel Jiménez, mejor conocida como la Hazá. Y quiero desmentir todos los rumores que andan por ahí. Yo soy una mujer muy creyente de Dios y amo mis hijos profundamente. Y todo va a salir a la luz muy pronto. El asunto aquí es... Debe salir todo a la luz. Obviamente. El asunto aquí es que ustedes han dado en el clavo con la experiencia vivida en el día de ayer. ¿De quién tiene la razón? Como diría la doctora Polo. Entonces, ¿qué? Oye, yo no sé si él en algún momento la maltrató. Yo no puedo decir que sí ni que no. Lo que yo vi fue una actitud. Yo puedo hablar por eso. Y lo que él me transmitió. Agresiva de ella. Agresiva de ella. ¿Cuál es el punto aquí? Independientemente si quiera o no aprovechar de la situación. Porque un año atrás entonces no hacía nada. Ni tenía reacciones violentas. Ni desesperantes. Porque no estaba pegado. Ni chantajistas. Que no estaba pegado. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El kit del tema. Que hay unos niños involucrados. Exactamente. Pero en la denuncia que pone Alajaza, está escrito ahí, eso de la amenaza de ella de lanzarse de un puente con los tres hijos. Está ahí en la denuncia. Quiriendo los tres millones en el vehículo. Yo vi captura y que me voy a reservar, pero yo sé por qué estoy hablando. Pero él sí es un muchacho humilde. Pero ahí está la misma situación que estábamos hablando de Omega. El camino del éxito es un problema. Porque tú ves todo lo que le está saliendo a Omega ahora. Porque la gente se aprovecha. Porque ellos tienen muchísimos años separados y ella no había hecho esa denuncia. Y ella va, después que él pone una denuncia en La Vega, de que ella había amenazado con asesinar a sus hijos. Entonces, esto es muy grave. Él es que pone la denuncia. Ahora, las autoridades tienen que investigar, pero tienen que investigar bien. Tienen que investigar los dos entornos para ver. Los dos entornos, no solamente a ellos. Los entornos para confirmar quién es, a quién. Ella puede tener razón. Oye, ella puede tener razón también. Exacto. Ella puede tener, pero es sospechoso que ella aparezca cuando él está ahora mismo rebosante de éxito. Ahora, oye bien, para terminar esta parte, yo quiero decir algo. Porque este no es el único caso. Si se demuestra que a la Hazá la maltrató, yo pido aquí que le den cárcel. Claro. Y que la justicia le caiga con todo el peso de la ley. Porque además sería un hombre maltratando a una mujer. El hombre por naturaleza es más fuerte. No. Ahora bien, si se demuestra que ella está usando chantaje con esto y que es mentira, deben hacer lo propio con ella. Yo creo que eso es lo justo. Si no, esta vaina se va a prostituir, se va a cualquiarizar. Y cuando una mujer vaya a poner una denuncia de verdad, va a llegar un momento que no le van a creer y la van a matar. Claro. Ojo, justicia. No es de que porque Chanti, yo la cancelo y vaya a decir, y va, me acosó, y va, me maltrató. Si lo hice para la cárcel también. Pero si no lo hice, la que tiene que ir a Chanti. Nada más quería dejar dicho eso. El éxito, el éxito tiene muchos puntos, tiene muchos puntos que hay que tomar en consideración. Me quedé callado, no quise intervenir porque conozco a la Hasay, sé quién es. Señores, anoche yo vi en la televisión norteamericana algo que concuerda perfectamente con la idea que hemos estado debatiendo aquí. Señores, José Luis Rodríguez, entrevistado en la televisión norteamericana anoche, en un canal de televisión internacional, el canal 10 de Miami, dijo que él estaba sano, pero que los contratos no llegaban. Eso no es para reírse. Eso no es para reírse. Eso es una reflexión que tienen que tomar en cuenta todos los que ahora están en la palestra. La cúspide, ¿no? La cúspide. En la cúspide, porque el éxito muchas veces no se entiende de esa manera. Mira con la humildad que él dice. Mira, míralo cómo viene cuando le estaban sacando de la clínica. Ya yo estoy restablecido. Ya yo puedo ir a un escenario a cantar. Pero no llegan los contratos. Pero él tiene manejador, tío. Él tiene manejador, pero hay algo que es que no estamos tomando en cuenta. Entura lo conoció a finales de siglo. Es que no estamos tomando en cuenta algo. En la 28, 99, por ahí. Sí, es que no estamos tomando en cuenta algo. El éxito no es para siempre. Sí, pero déjame decirte algo. Mira, Madonna, y escúseme que interrumpa. Madonna estaba apagada y vino y se puso aquí dos pompis. Si de mentira o de verdad, está en la palestra y lanza sus temas. Sí, pero Madonna ha agotado todo un ciclo y no se gasta porque no tiene competencia. Pero ese caso de José Luis Rodríguez, hay que aplicárselo a todos los que están aquí. Vamos finalmente, Julio. Sí, finalmente iba a tratar un tema sobre Moreno Rosario, un merenguero que está haciendo muy buen trabajo en Estados Unidos. Pero lo voy a dejar para mañana porque tenemos Moreno Rosario. Moreno Rosario. Moreno Rosario. Hermano de Toño. No, 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 un primo de ellos. No, este es el tío de tú. Bueno, vamos a darle el chance a Dar. Pero no, porque esa cara de pena. No, no, porque yo veo que Gray quiere tirarle. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué está Dar. ¿Qué está Dar. No, pero, 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 acuérdate que Gray, Maridio. Dile a Gray quién es Moreno Rosario. No me ofrenda a Gray. Es uno de los mejores ejecutantes del saxofón que tiene la República Dominicana. Vive en Boston. Rimo de Rafa. Estuvo con Toño y ha estado con las mejores agrupaciones del país. Demostrando que le he respetado. No, por eso es lo que queríamos información. No, eso es lo que quería el camarada. No, no me ataquen Gray. El camarada es un ignorante. No, lo que pasa es que le mandaron la nota de prensa a Aridio y por eso él sabe. El camarada lo que es un ignorante. Cry es de mi equipo. Cry es de mi equipo. No me lo pegué. 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 ¿Cuánto te inició en esto? Usted tenía 50 años. Pero, 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 lo sabe. Es un sobreviviente de cáncer y ese era el tema que iba a tratar, pero dada la circunstancia con el tiempo, vamos a darle el chance a Dani, mañana lo vamos a tratar. Por cierto, antes de eso, mañana, Abigail y yo vamos a estar en Bani junto con el doctor Cruz y Minyan, Ramón Álvarez, Richard Ortiz, Joselito, no sé si el doctor Oviedo también estará. Vamos no solo a entregar la casa que nosotros prometimos, sino a mueblarla, tal como íbamos a transmitir en vivo desde allí, de manera que ustedes estarán aquí en el estudio haciendo el programa desde aquí, pero vamos a hacer unos tiros desde Bani y vamos a aprovechar para percibir también cómo está la cosa allá, veis ahí. Exactamente. Vamos específicamente a Las Varillas, es un distrito municipal de Bani y yo creo que llegaremos y nos daremos cuenta cuál es la situación alrededor del asesinato del coronel Álvarez. Vamos a aprovechar eso, pero vamos a olfatear. Y hablando de tiros en vivo, estamos cuadrando la logística con nuestro querido Dani Ortiz para darle cobertura a las emblemáticas fiestas patronales de San José de Ocoa. No lo conozco, San José de Ocoa. Buenas tardes. Las hermosas mujeres me cuentan. El hermoso productor Iván Ruiz, buenas tardes para todo el elenco, gracias por el recibimiento. A partir de mañana viernes 11 de enero y hasta el 21, San José de Ocoa se convierte en el centro del entretenimiento del país. Más de 30 orquestas a partir de mañana y hasta el 21. Entonces como yo represento a Ranjo Francisco, donde Julio estuvo el domingo, vamos a tener este sábado, claro, con todos los poderes, este sábado 12, con todos los poderes, repíteme, con todos los power, este sábado 12, Ranjo Francisco recibe al fenómeno del Bamboo, Alajaza, junto con Alex Bueno, este sábado 12, Ranjo Francisco, seguimos. Pero yo me atrevo a comer para allá. Pero con todos los poderes. Claro, con todos los poderes. Con todos los poderes. Con todos los poderes. Con carta abierta, carta abierta. Sábado 19, sábado 19, Toño Rosario y Gillo Sarante. Ahí yo voy con todos los poderes. Con todos los poderes. Domingo 20, domingo 20, domingo 20, los Rosario y Fran Reyes. Y el 21, el 21 pasa día gratis a partir de las 12, con una agrupación tía, típica internacional del norte de Santiago, que lidera a Joselito, el que estaba con Wilfrido Vargas. Pero antes, tenemos el martes 15 allá en la Ciénaga, el flogallístico Alexia Vale. Es un mes de fiesta. Así que tiene que invitarlo a todos, con todos los poderes. Con todos los poderes. Pero el tiro va, el tiro va. Bueno, ya estamos cuadrando el tiro, Iván. El tiro, vamos a colar para el 17. Eso va y no es el futuro. El 17. Estamos hablando de Alhazas, que está pegado. Estamos hablando de Omega, que está pegado. Pero tenemos que decir que Julio está bien pegado. También. Bueno, vámonos. Gracias a Dani, desde San José de Ocoa, en lugar de... ¡Gracias! ¡Gracias!